Con un contundente marcador de 22 puntos contra 6, la escuadra de Cobras terminó por derrotar a su similar de Dolphins en juego correspondiente a la jornada 10 de la Liga Municipal de Tocho Bandera en su categoría libre femenil, encuentros desarrollados en el emparrillado del Parque Recreativo Cañahueca. En otros enfrentamientos, Panteras derrotó 36 a 6 a Guerreras Valhalla, Guerreras Berserkes ganó 28 a 6 a Lovas Negras, Águiles Reales vapuleó 55 a 2 a Alcones, Zorros cayó 19 a 6 ante Queens, Toros cayó 21 a 20 ante Pumas y Barbies derrotó 25 a 19 a Longhorns. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coelho. Reunidos en la Plaza del Ajedrez de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, jugadores, árbitros, promotores, organizadores, maestros y empresarios redactaron el Plan de San Cristóbal que contempla diferentes ejes en el fin de desarrollar aún más el ajedrez en Chiapas. Durante la reunión acordaron conjuntar esfuerzos para que se logre el mayor objetivo, que será la masificación del ajedrez en todo el estado, destacando la creación de una asociación civil, la especialización de tareas dentro de dicha agrupación, llevar el deporte a todos los rincones del estado y crear convenios con instituciones. También sobresale la creación de una escuela de ajedrez, organizar la mayor cantidad de torneos al año, crear un consejo editorial, desarrollar las diferentes vertientes del ajedrez y exhortar a la comunidad a impracticarlo. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. El Centro de Integración Juvenil llevará a cabo el próximo 25 de junio en el Pueblo Mágico de Chiapas de Corzo la carrera pedestre contra las adicciones a partir de las 8 de la mañana, contemplando una distancia de 5 kilómetros en el marco de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. La salida será en la estatua del Parachico, continuando el recorrido con dirección al Parque Central, el cual se rodeará para después incorporarse a la calle principal del centro y regresar en U hasta el Parque Central de Chiapas de Corzo, donde se dará otra vuelta para concluir frente a la estatua de Don Ángel Albino Corzo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Mari Carmen Vázquez. En el marco de su onceavo aniversario, Promociones Internacionales del Sureste regresa a escena con un sensacional cartel de lucha libre, conformado por gladiadores de la caravana 3B de Estelar AAA, además de los chiapanecos que también estarán incluidos. Este evento se llevará a cabo el domingo 2 de julio en punto de las 4 de la tarde, teniendo como escenario el Palenque de Gallos de Comitán de Domínguez. En la Batalla Estelar, a dos de tres caídas sin límite de tiempo, la tercia científica estará integrada por Psycho Clown, Hijo del Fantasma y Argenis, y enfrentarán a los rudos del momento Pagano, Morderclown y Monster Clown. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. En las instalaciones de la cancha de pasto sintético del Parque del Oriente, este fin de semana se desarrollaron los encuentros de la fecha 8 de la Copa Italia en su quinta edición de la rama femenil, donde la escuadra de Valencia consiguió un triunfo más al derrotar a su similar de Bactun por marcador de 3 por 0. En otros resultados, Mengir se empató a 2 contra Sport Center, Bambinas cayó 1 por 0 ante Ceramad, Valkirias derrotó 3 por 1 a Sport Center, Jaguarcitas empató a 0 contra Ceramad, PPFC vapuleó 6 por 2 a Blue Red, Jaguars de Chiapas cayó 3 por 2 ante Juventus, e Inter de Milán derrotó 3 por 1 Atlético Chiapas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Con una ruta enmarcada por un paisaje natural en Valle de Marco, ubicado en Viva Cárdenas del municipio de San Fernando, se llevará a cabo la tercera carrera recreativa Vaportimarco con distancias de 5 y 10 kilómetros de distancia, este domingo 25 de junio a las 8 de la mañana. La salida y meta serán en Valle de Marco, situado en el kilómetro 10 de la carretera Tuxtla-Chicuacén, 200 metros antes de llegar a conocido restaurante italiano, una ruta que comprende terracería, enmarcada por la vegetación de ese lugar. Quienes deseen sumarse caminando podrán hacerlo, con 2 kilómetros de distancia. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Mari Carmen Vázquez.